No, él estaba bebiendo y iba a cotarse para la casa y agarrando tipo ahí, lo siguieron y le quitaron dos mil pesos y lo agolpearon en un ojo. ¿Dónde fue eso? En la cabeza, en la iglesia. ¿El nombre del cual es? José Gregorio. ¿Y saben quiénes fueron? ¿Era? ¿Saben quiénes fueron? Sí. ¿Qué fue lo que te hicieron aquí? Oye, yo iba camino a mi casa contando, y guardia, yo me llamaba guardia, y otro, chupachichos, me atracaron, me quedaron con mis peces. ¿Dónde fue eso? En la iglesia. ¿El nombre tuyo cuál es? José Gregorio. ¿Y ya diste parte a las autoridades? Sí, terminé acabando ahora, pero nada, todo que diga. ¿Ustedes qué tú tienes del ojo? De adiós, yo me dieron por una botella y veo, no veo en la iglesia. ¿Y también en la cabeza? En la cabeza. ¿Cuándo fue que sucedió eso? En la iglesia. Ayer.